Hace solo 10 años, máscada. ¿Quién es ese? Este va a producir el extracarra. O usted va a jugar y le dice, ¿Usted haga la máquina? Monedas de duración como República, monedas de duración como décima de pesos y monedas de duración como el Pino. La primera moneda de un pedazo en el 10 en 1808, aunque dura todavía no era independiente. No se veía que el cristal de España ya teníamos una moneda, una moneda atribuida ahora, que fue la moneda de los reales de 1808, celebrando el reglado de Fernando VII. Esta moneda es una proclama, es una moneda conmemorativa, es una moneda que a pesar de que se hizo como fin de celebrar el reglado del rey, pasa a ser una moneda por tener una imaginación, que es lo real es lo que va a tener aquí. Si esta moneda no tuviera la iluminación, automáticamente pasa a ser medalla, porque está celebrando un evento, el evento del reglado de Fernando VII. Como paréntesis, dentro del reglado de Fernando VII se hizo esta medalla que se atribuía a Honduras, por fin, específicamente, que puede ser moneda, porque en la iluminación mujer, se hizo la medalla. Honduras logra la independencia de España, pero al pasar, la independencia de España no es una independencia absoluta, es una independencia de España, pero con elección a México. Es por eso que Honduras perteneció al guerrero americano durante un periodo de meses, en 1813. Es por eso que muchas veces nosotros escuchamos que Honduras se definizó realmente en un país totalmente independiente, en 1823, porque fue cuando no tenemos ningún tipo de protección, ni política, ni moráutica, por ningún país. Además, durante el reglado de México se hicieron dos medallas, dos medallas, ambas de dos reales. Esta es la primera moneda acuñada para el imperio americano, pero acuñada a Honduras, a pesar de que es para el imperio americano, se acuñaron a Honduras, como diablo, específicamente. Después de la, de la, de la, de, de, digamos, no de México, Honduras pasa a tener que hacer dos independencias, formando una casa de la moneda, la primera casa de la moneda de Honduras. La primera casa de la moneda de Honduras se funda, y como hay algo, creando diferentes monedas, monedas de medio real, un real, dos reales, cuatro reales. Esta es una moneda de medio real, ¿cómo se caracterizan estas monedas? Solo se hicieron durante dos años, desde 1823 hasta 1825. En 1825 nos hicieron dos monedas, dos tipos de monedas. Una de ellas es un real, y la otra es de dos reales, que la voy a enseñar más adelante. De las demás, las de 1825 son piezas escasas, ¿no? Todas son piezas de esta época, pero en todas estas son las más raras. Esta es una de dos reales, en 1825, ya lo tenía en 1824. Otra manera de distribuir las monedas de Honduras, cuando no salen las fiestas, es esto de acá. Honduras, en lo que es un metro real, un real, dos reales, solo se van a ver estos como trámaras. En la moneda que se va a presentar pinos, es en la de cuatro reales. Si usted ve una moneda que tenga estos pinos, geopolíticas, pero sí en la moneda, que fue con países como Guatemala. Entonces, estas monedas eran venturas, pero apuñadas en Guatemala. Se atribuían, se atribuían las venturas, pero apuñadas en la casa de las monedas de Guatemala. ¿Cuáles eran los acuerdos que hay en esta época, aparte de hacer esas monedas de plata? Aparte de hacer esas monedas de plata, se hacía monedas de oro. Nosotros teníamos un acuerdo con Guatemala. Ellos nos iban a hacer las monedas a cambio de plata. Nosotros le dábamos la plata para que pudiéramos recar nuestras monedas. Las monedas, más que por su valor facial, se aceptaban por plata. Es decir, si usted era un hermano, como dura, se tenía un precio en el Perú. Si como el peso de la plata, se lo pesaban las monedas. Esta es una moneda de ocho reales. El pobre. Esta es la ciudad de vida. Y este es el acta para la creación de esa moneda. Si usted es de mi, dice Santa Rosa, compadre, milímetros, sesenta y dos, cámaras de diputados y senadores. Entonces, esta era en ese entonces, como lo que hoy en día conocemos como el Congreso. Como la capital era de Santa Rosa de Copa, el Congreso de la época estaba de Santa Rosa de Copa. Esta es la acta para la creación de las monedas. Y son estas las monedas que se crean. No reales, como anteriormente se llamaba. Ya la denominación se llama Perú. Esta es la de pollo. Sin embargo, hay ciertos ensayos. Otra curiosidad, estas no se hicieron, pero se hicieron en Inglaterra. Y hay ensayos de plata y de don, pero solo quedaron como ensayos. Como pruebas para definir qué material se iba a utilizar. Se llamaba la violencia de doctor por utilizar el cobro. Me quedan los brazos. En 1862. Luego, en 1862, volvemos a los regalos. Y existe el álbum en Francia. No había moneda hecha en Honduras. Luego, en 1878, por Marco Aurelio Soto, regaló la mente en la casa de la moneda en Tegucigalco. Bajo la obra de Marco Aurelio Soto. Marco Aurelio Soto vio... Nosotros teníamos un acuerdo con Guatemala de estarle dando plata y yo. Pero Marco Aurelio Soto, entre una de las pocas, muy pocas cosas que hizo fue eso. Vio que Guatemala se estaba aprovechando de nosotros con la plata. Ellos nos agarraban la plata y nos daban monedas. Es decir, nosotros le dábamos, por ejemplo, un valor en dinero, en plata de 100 pesos. Y ellos nos devolvían 80 monedas de un peso. Entonces, se quedaban 20 pesos en el aire por la mano de plata. Entonces, Jesús María Medina dijo, no, vamos a hacer nuestra propia casa de la moneda en Tegucigalco. En esa época se ve bien bien Marco Aurelio Soto, después de Medina. Sí. Les voy a adelantar un poquito de la otra charla. La otra charla es de medallas. Y en ella yo soy la medalla de José María Medina. Esta es la medalla, la orden de Santa Rosa, hecha por José María Medina. Qué bonito. Hay diferentes tamaños. Esta es la más chiquita. Cuando digo chiquita, chiquita. Es como un centavito. Y hay otra que es bien grande. El inicio de los dedos. El inicio de los dedos. El inicio de los dedos.